Avanzan las obras de readecuación en torno al Centro Cultural Josefina Barba, nombre otorgado por el alcalde Meardo Chimbolema al Antiguo Hospital de Jesús, fundado en 1937 y que ha servido en beneficio de la colectividad. Este es el Antiguo Hospital de Jesús. Aquí, por decisión del alcalde, será el Centro Cultural Josefina Barba, heroína de la batalla de Camino Real y en un homenaje también a la mujer guarandeña y bolivarense. Este espacio cultural busca fomentar la tradición, trabajo, el talento diverso, el conocimiento histórico de nuestra provincia. Aquí nosotros tenemos pensado que funcione el Museo de la Agricultura, el Museo de la Ciudad, posiblemente la Biblioteca de la Ciudad. Habrá salas para exposiciones itinerantes, salas para exposiciones permanentes. Este será un espacio para que los niños, los jóvenes, los pintores de la ciudad, los escultores de la ciudad, de la provincia también, y por qué no de otros lados, puedan tener espacios para exponer sus obras. Para muchos guarandeños, el actual Centro Cultural Josefina Barba, o ex-Hospital de Jesús, representa una joya patrimonial, cuna del nacimiento y contables habitantes, que en estos pabellones vieron por primera vez la luz del día. Además, sirve espacio y trabajo para artesanos, que con sus hábiles manos transmiten su talento hacia los materiales más simples. Bueno, esperamos que el Centro Cultural Josefina Barba empiece con sus primeras exposiciones itinerantes a partir de este próximo mes de febrero. Estamos haciendo un trabajo de a poco, en la medida que hay recursos en el municipio, para que inmediatamente los gestores culturales, la gente que le gusta la cultura, se puedan ir apropiando. Nosotros estimamos que el presupuesto para que esto pueda quedar, digamos, al 100%, pasará de unos 300 mil dólares. Sin embargo, las intervenciones que está haciendo el municipio son para ir haciendo readecuaciones en función de las necesidades. Se espera una pronta conclusión de esta obra, que será de gran beneficio a la ciudadanía tanto propia como extraña. Con cámaras de Luis Fernando Walongo, reporto para Waranda TV, Brian Borja.